Una invitación a los almaceneros de la región a trabajar unidos para disminuir los precios de los alimentos en beneficio de los más pobres hizo el Ceremi de Desarrollo Social Pablo Bernar. El objetivo prioritario de este llamado es para lograr el interés de los dueños de almacenes que puedan adquirir productos y abastecerse a precios más convenientes. Generalmente los negocios de barrio deben pagar a sus proveedores más dinero que los supermercados, solo por ser pequeños y comprar en menores cantidades. Así lo explicó gráficamente el Ceremi de Desarrollo Social Pablo Bernar Vargas. La idea del ministro Joaquín Lavín va también en la línea naturalmente de lo que quiere nuestro presidente Viñera, que es precisamente lograr el emprendimiento de los más pequeños. En este caso el ministro Lavín anunció una red de almacenes que está compuesto por más de 3.000 almacenes en Santiago y nosotros como región de Arica Peninagota quisiéramos replicar ese ejemplo. Y llamar a los almacenes pequeños o el almacén de la esquina, como le llamamos aquí en Arica, para que ellos se busquen alguna manera de asociatividad que lo podemos hacer a través de Sarcotec. ¿Qué significa eso? Que nos juntemos, juntemos todos los almacenes pequeños de Arica y Parinacota y poder hacer, no sé, me imagino una especie de cooperativa donde podamos lograr mejores precios. ¿Y por qué mejores precios? Porque van a ir en directo beneficio de los más pobres. Está comprobado que las personas de escasos recursos optan por comprar sus alimentos en este tipo de comercio detallista debido a que compran por unidad y de forma diaria, tienen más cercanía con los locatarios y porque se evitan el gasto de inmovilización, entre otras cosas.